Jorito, ¿sabe qué es la trenza cascada? ¿Cómo? ¿Trenza cascada? No, realmente no. Imagino que una trenza a la que le agarran a golpe. Sí, pues esta es una de las más complicadas de hacer, la trenza cascada. Pero para que no se enreden y no pierdan el intento, pues aquí les vamos a explicar cómo realizarla. Ah, palpéelo. Sí, palpéelo. Ya, hubiera dicho desde el principio. Hola, buenos días, soy Angie González. En esta mañana estamos en Party Nails y les vamos a enseñar a hacer una trenza muy sencilla para todo tipo de ocasión, para ir a trabajar, al colegio. El nombre de la primera es la cascada. Vamos a hacer una trenza a la cascada. Empezamos desenredando muy bien el cabello para que la trenza se deje manipular muy bien. Va con los gadejos hacia adentro. Empezamos trenzando como si fuera una trenza normal. Seguimos trenzando hasta llevarla al otro lado de la oreja. Al finalizar la trenza, seguimos trenzando y luego la llevamos hacia la parte de abajo. Cogemos el cabello, todo el cabello, seccionando una parte de abajo. Y lo recogemos, hacemos el recogido en la parte de abajo. Así pues es una trenza ocasional, cualquiera la puede lucir. También se puede hacer una trenza de los gadejos que sobran en el cabello, una trenza normal. Finalizamos nuestra trenza. En pocos segundos hicimos esta trenza que va en forma de cascada y en el resto del cabello se le puede dar la forma que deseamos. Bueno, este es el resultado de nuestra trenza cascada. Espero que les haya gustado. En menos de cinco minutos obtenemos una trenza muy casual y muy bonita.